Un saludo cariñoso a mis titanes y matemáticos. Soy el profesor Bayardo Blanco. Para resolver una diferencia de cubos, debemos de sacar la raíz cúbica de cada término, que formarán un binomio con resta. El binomio se debe multiplicar por un trinomio, el cual está formado por el cuadrado de la primera raíz, más el producto de la primera raíz por la segunda, más el cuadrado de la segunda raíz. El signo de en medio del trinomio se cambia de negativo a positivo. Los signos de los extremos quedan siempre positivos porque están elevados al cuadrado. Vamos a hacer el primer ejercicio. Transformamos cada término para que nos quede elevado al cubo. La x ya tiene el exponente cúbico. La raíz cúbica de 27 es 3, queda 3 al cubo. Escribimos el binomio sin las potencias cúbicas. Multiplicamos por el trinomio el cuadrado del primero, más el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya tenemos nuestro resultado. En el segundo ejercicio, hacemos lo mismo. La raíz cúbica de 64 es 4 y de 125 es 5. Escribimos el binomio sin las potencias cúbicas. Multiplicamos por el trinomio el cuadrado del primer término, más el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. La raíz cúbica de 8 es 2. Dividimos al exponente 6 entre 3 y nos da x cuadrada. La raíz cúbica de 27 es 3 y la división del exponente 12 entre 3 es igual a 4. Ya tenemos cada término elevado al cubo. Formamos el binomio, multiplicamos el binomio por el trinomio y ya tenemos nuestro resultado. En el inciso D, la raíz cúbica de 216 es 6. Dividimos al exponente 9 entre 3 y nos da x al cubo. La raíz cúbica de 1 es 1. Formamos el binomio y multiplicamos por el trinomio, el cuadrado del primero, más el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En el último ejercicio, el exponente 6 lo dividimos entre 3 y nos da x al cuadrado. La raíz cúbica de 125 es 5 y el exponente 12 lo dividimos entre 3 y nos da 4. Ponemos el binomio sin las potencias cúbicas, multiplicado por el trinomio, el cuadrado del primero, más la multiplicación del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya tenemos nuestro resultado. Gracias mis titanes por estar estudiando en mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!